Hola, ¿cómo estáis? Somos Noelia Níquez y Noelia Valle, y hoy vamos a hablaros de homeostasis del pH. Bueno, vamos a empezar poniendo el título. ¿Qué es el pH? El pH es una condición que el organismo debe mantener regulada estrechamente para poder ejercer sus funciones con normalidad. La pregunta es, ¿el pH o el organismo se mantiene estático o generalmente hay un equilibrio de tipo dinámico? Es algo dinámico, como la mayoría de las variables del medio interno, el pH es una de ellas, muy importante como vamos a demostrar, que en situaciones normales está en torno a los 7,38 y 7,42. Corrígeme Noe si me equivoco. En algunos textos te hablan de entre 7,35 y 7,45, pero más que eso no es. Bueno, según el Silverton por lo menos tenemos estas variables. Acordaros que el pH se expresa en escala logarítmica, puesto que la concentración de protones, que es el principal determinante de este pH, es muy muy bajita en realidad. Entonces, ¿qué condiciona este pH? O sea, ¿de dónde sale? Pues principalmente lo regulan los protones, o ¿cómo llamas todos los protones? Los hidróneos. Los hidróneos. A través de la dieta, pues va a ser a través de la ingesta de ácidos grasos, la degradación de los aminoácidos, van a generar una cierta cantidad de protones. Pero también a través del metabolismo, que es casi la fuente principal. El metabolismo aeróbico, por ejemplo, de nuestras células produce constantemente CO2. Sería la propia respiración aeróbica. Y luego también puede aumentar la cantidad de protones, pues por una condición anaeróbica especial. Esto se da, por ejemplo, en casos como el cáncer, o en algunas otras patologías. O también si tenemos una situación de cetoacidosis. Provocado, ¿verdad? En situaciones como, por ejemplo, la diabetes, porque hay un exceso en el consumo, en el metabolismo de las grasas o de las proteínas. Pero claro, esta ingesta, ¿no? Esto sería la manera en la que conseguimos protones. Se va a ver constantemente equilibrado por la pérdida. En este caso sería la pérdida respiratoria. Voy a poner aquí una especie de pulmoncitos de CO2. Dependiendo de nuestro nivel de ventilación, eliminaremos CO2. O también una regulación a nivel renal con la excreción o absorción de protones o de ion bicarbonato, como os explicaremos más adelante. Claro. Y también hay otro componente, ¿no? Los componentes es la presencia en realidad de ciertos bafers o amortiguadores que están a nivel intra o extracelular, que junto con la regulación del sistema respiratorio y renal, a través de la regulación, la excreción, con eliminación del buffer carbonato-bicarbonato, en conjunto, todo tiene que, digamos, tender a mantener este pH. No importa lo que tenga que hacer el organismo. Pónos no los reguladores, porque los reguladores, los buffers son tanto intracelulares, a nivel de algunas proteínas, ¿no? Que se combinan con los protones. Claro. Entonces tenemos buffer intracelular. Como ejemplo de eso, podemos tener la hemoglobina unida al hidronio o al trotón, como dicen ustedes, es lo mismo. Buffer extracelulares, que acá tenemos varios pares. Tenemos el par amoníaco-amonio, tenemos el par fosfato-diácido, fosfato-monoácido, y tenemos el par, uno de los más importantes que lo acabo de nombrar, el par bicarbonato-dióxido de carbono, ¿sí? Que este es el más importante, ¿por qué? Porque tiene, digamos, no solamente un control de la reacción química, sino tiene un control a nivel renal y respiratorio, a través de esta ecuación. Estamos acá abajo. Entonces tenemos bicarbonato más hidronio, que está en equilibrio con el ácido carbónico. Esta ecuación es fundamental para el entendimiento de este tema. Por supuesto. Esta se da de manera natural en el organismo, pero también está acelerada por alguna enzima, ¿verdad? Sí. La presencia de la hidrasa carbónica, que está en distintos lugares en nuestro organismo, en los glóbulos rojos, por ejemplo, en los glóbulos rojos, favorece esta reacción química que está en equilibrio, ¿no? Y que está regulada a través de los principios de Le Chatelier, hablando de química, y a través de una ecuación, que es la ecuación de Henderson-Hasselbach. ¿La ponemos o no hace falta? Pues la ponemos. La ponemos. Entonces, para que quede más completo y la recuerden, porque, bueno, viste que hay gente que lo puede entender con esta ecuación, hay gente que lo puede entender con esta reacción química, y hay gente que lo puede entender. O simplemente por deducción. Por deducción, exacto. Entonces, recuerden que el pH es el pK del buffer, en este caso carbonato-bicarbonato, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión de dióxido de carbono. En general, el bicarbonato va a estar regulado a través del riñón, y el dióxido de carbono a través del aparato respiratorio. Perfecto. Creo que sí que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Vamos a ver entonces ahora qué pasa, o sea, cuál es el efecto de que tengamos desequilibrios en este pH, en esta ecuación. ¿Qué pasaría en una situación de acidosis? Es decir, cuando tenemos una bajada del pH, esto llamamos acidosis. O sea, por debajo de 7,38. Por debajo de 7,38, justo. ¿Por qué esto es un problema? Esto es un problema, en primer lugar, porque se va a producir la desnaturalización de las proteínas. Las proteínas que son, digamos, la base, son las ejecutoras de todas las funciones celulares. Entonces, en la estructura terciaria y cuaternaria la podríamos perder por el pH. Pero no sólo eso. En una situación de pH, debido al intento que hace el riñón para compensar, que explicaremos a continuación, se va a producir una situación de hiperpotasemia. Aumento del potasio. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, muy rápidamente, el riñón lo que va a hacer al tener un aumento de protones, ¿no? Que es lo que baja el pH, es que los va a excretar, a perdonar, protones. Resulta que los cotransportadores, los protones, se transportan con un cotransportador protón-potasio. Entonces, suelta protones a la vez que absorbe potasio. Y esto me hace que me aumente el potasio extraceular. Y como ya sabréis, si habéis estudiado electrofisiología, si habéis visto mis vídeos, la hiperpotasemia nos va a llevar a una despolarización de las células excitables, que son las neuronas, son el músculo, ¿vale? Recordar que se aumenta el nivel de potasio extraceular, la célula deja de perder potasio por los transportadores pasivos del potencial de membrana y, por tanto, se quedan iones positivos en el interior y se despolariza. Claro, una célula que ya está ligeramente despolarizada se va a excitar, va a llegar a su potencial de acción mucho antes. ¿Y eso qué me va a provocar? Pues, por ejemplo, en el músculo, espasmos involuntarios, aumento de las contracciones, que si nos pasamos con la acidosis me llevaría incluso a un bloqueo del diafragma y, por tanto, de la respiración. Así que es muy importante no llegar a esa situación de acidosis. Lo contrario sería la alcalosis, ¿no? Si lo que tengo es un aumento del pH... ¿Cuál es la consecuencia de lo contrario de la alcalosis, un pH alto? Pues, en este caso, podemos pensar en lo que le pasa a la hemoglobina. La hemoglobina que transporta oxígeno, también CO2, pero transporta principalmente oxígeno, en una situación de alcalosis se aferra, tiene mayor afinidad por el oxígeno, de manera que cuando pasa por los tejidos va a tardar más, le va a costar más, para verlo así de manera sencilla, liberar ese oxígeno. Por lo tanto, nos va a producir una situación de hipoxemia en ciertas partes. Si esto sucede en el cerebro, claro, es muy grave, porque le estamos quitando oxígeno. ¿Qué es lo último que puede pasar si tengo alcalosis? O qué es lo último. Otra cosa. Bueno, lo contrario que aquí. En este caso tendríamos una hipopotasemia, por la misma razón. Ahora lo que haríamos sería el riñón. Lo que va a hacer es absorber protones a cambio de excretar potasio. Eso me lleva a una hipopotasemia y en esta situación tengo lo contrario. En lugar de hacer contracciones espásticas, vamos a tener debilidad. Una extrema debilidad muscular. Muscular incluido el músculo cardíaco. ¿Vale? Entonces, no pueden suceder estas situaciones. No, y el organismo va a tratar de hacer lo que tenga que hacer para poder mantener el pH en este valor. Va a evitar con todas las herramientas que el organismo tiene para evitar estas dos situaciones. Vamos a ver los orígenes y luego vemos la compensación, si os parece. ¿Cuáles son los orígenes? Pueden tener origen respiratorio y metabólico. Lo mismo con la alcalosis. Lo mismo con la alcalosis. Y metabólico. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de cuál es el, digamos, el origen de estas situaciones anómalas? Cuando veamos alterado la presión de dióxido de carbono o bicarbonato. Eso nos va a dar idea del origen de nuestra alcalosis o acidez. Y si de origen respiratorio, por ejemplo, en el caso de la acidosis, lo que nos vamos a dar cuenta, porque hay un aumento de la presión de dióxido de carbono por fuera de esos límites, ¿no? ¿Eso cuándo podría suceder? ¿Cuándo tenemos aumento de CO2 por problema respiratorio? Y cuando haya alguna alteración en el intercambio gaseoso. O sea, cuando los agudeles no son funcionales. Por ejemplo, en una situación de POC, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, un enfisema, alguna situación anómala. Te las voy poniendo. Sí. Alguna situación anómala en la que el intercambio gaseoso a nivel alveolar no se llega adecuadamente. Vale. Se me ocurre también de algunas drogas que producen colapso respiratorio. Cualquier cosa que bloquea la respiración hace que aumentemos el CO2 en el interior del cuerpo. Algunas drogas generan depresión del sistema respiratorio. Eso. No me saía la palabra depresión. Que lo que genera en definitiva es la hipoventilación, por ende la eficiencia en el intercambio gaseoso. Por otra parte, el pH disminuido, o sea, una acidosis metabólica, la voy a poder reconocer cuando tenemos una disminución de la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Y esa concentración de bicarbonato... Que ocurría en estas situaciones. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay acidosis, como Noe dijo hace un rato, es que hay un aumento de la producción de hidronios. Y ese aumento de la producción de hidronios en una primera instancia es amortiguado por el bicarbonato según esta ecuación química. Ahora bien, cuando la concentración de bicarbonato disminuye de una manera exagerada y no obtenemos manera de compensarlo, entramos en esta situación de acidosis metabólica. Y disminuye drásticamente los niveles de bicarbonato. Estoy recordando que además de esta situación, como hemos dicho antes, condiciones de anaerobiosis, cetoacidosis... Sí, justo en una situación de diarrea no hay una correcta reabsorción de un bicarbonato en el intestino y por eso se pierde ese exceso de bicarbonato. Así que eso o estos trastornos o modificaciones metabólicas nos llevarían a esa acidosis metabólica. Entonces, podemos decir que disminuciones del bicarbonato puede ser por pérdida o por amortiguación del exceso de protones. Y bueno, una situación de alcalosis... ¿Qué pasa en una alcalosis respiratoria? Hay una disminución de la presión de dióxido de carbono. Lo vamos a dar cuenta en un paciente que tiene los valores por debajo de lo establecido en los valores de referencia. ¿Y cuándo podemos tener...? Una hiperventilación en una situación, por ejemplo, de ansiedad. Ansiedad. Porque si tú hiperventilas porque estás haciendo ejercicio, lo estás compensando con que tienes un aumento del metabolismo de CO2 y por eso ventilas más y lo liberas. Pero si tú hiperventilas en una situación en la que no estás generando más CO2, lo que haces es perder el CO2 y provocar esa ansiedad que nos llevaría a estas consecuencias. A esta situación de alcalosis, ¿no? Y de origen metabólico nos vamos a dar cuenta por un aumento excesivo de la concentración de bicarbonato. Y, bueno, ¿cuándo se puede dar esta situación? Por ejemplo, un aumento del bicarbonato puede ser debido a vómitos. Con el vómito lo que hacemos es eliminar un exceso de protones y entonces el equilibrio nos va a ir a favor de ese aumento de bicarbonato, ¿no? Sería así. Sí, sí, eso sería tal cual. Y si no, alguna alteración, bueno, sería algo más bien patológico, algo de origen renal en la que no haya suficiente producción, excesiva producción de bicarbonato, sí, o excesiva eliminación de protones. Perfecto. Vale, entonces ya solo nos queda explicar cómo el organismo compensa esto, que como nos dice Noelia, es re importante para mantener la estabilidad del medio interno. Si estamos en una acidosis o alcalosis respiratoria, la compensación la va a hacer solamente el riñón. Si estamos en una acidosis o alcalosis metabólica, ahí la compensación se hace tanto por el respiratorio como por el riñón. En el caso del respiratorio, tan fácil como activar los quimio-receptores, que son los que van a detectar los niveles de protones y de CO2, para controlar el centro respiratorio. Pero yo creo que Noe nos puede explicar mejor con una fórmula matemática, ¿no? Para que todo quedemos claro. Bueno, no, igual otra cosa que también siempre están presentes los buffer tanto extracelulares como intracelulares. Por supuesto. Todo en pos de mantener el pH. Entonces, uno también lo puede... ¿La volvemos a pintar arriba? Lo podemos poner acá matemáticamente. Tenemos que el pH es el pk más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión de dióxido de carbono. Entonces, en una situación de acidosis, este pH va a estar por debajo. En una situación inicial. Por ejemplo, elijamos respiratorio. Entonces, va a estar dada la disminución del pH por un aumento de la presión de dióxido de carbono. Y matemáticamente, ¿cómo lo podemos ver? Fíjense que si aumenta el denominador, el resultado final va a ser una disminución de este número de acá. ¿Sí? Entonces, como yo les dije, el organismo va a tratar de hacer lo que tenga que hacer para poder compensar esta relación y que este valor suba a los niveles adecuados. Entonces, si yo tengo esta variable descompensada aumentada, lo que debería hacer el organismo es tratar de aumentar, voy a poner con otro color, el mecanismo compensatorio va a ser aumentar la concentración de bicarbonato a nivel sérico para que este pH se restablezca en sus valores normales. ¿Y esto cómo lo hace el organismo entonces? Lo puedo hacer de diferentes maneras. ¿Cómo hace el organismo para aumentar la concentración de bicarbonato? ¿Qué estrategias tiene? ¿Qué herramientas tiene? Entonces, lo que va a ocurrir a nivel renal va a ser secretar hidronios de forma libre a través del par amonio-amoníaco o a través del par fosfato diácido-fosfato monoácido. Bien, por otra parte va a reabsorber bicarbonato y por otra parte va a producir bicarbonato siendo el riñón el único órgano que es capaz de realizar esto a través de las células intercalares. Que son las mismas células que hacen la secreción y absorción, ¿no? Células de nefrona. Vamos a dibujar el riñoncito, ya sabemos que esto es renal. Vos con la artista. Bien, a ver qué otra situación, ¿no? Y podemos elegir alguna. Ya dijimos una acidosis respiratoria. Vale, ¿ocurre solamente la acidosis respiratoria o también la acidosis metabólica? Esta compensación. En la acidosis metabólica también ocurre, pero el mecanismo compensatorio también va a ser aportado por el sistema respiratorio. Vale, en este caso, al tener ese aumento de protones, ¿no? O también tenemos un aumento de la presión parcial de CO2, se nos activaban los quimio-receptores. Ajá. Quimio-receptores. Se activan esos quimio-receptores que van a activar la ventilación, es decir, la frecuencia respiratoria, para excretar ese exceso de CO2. ¿Vale? ¿Tratar de compensar? Matemáticamente, ¿querés que lo mismo? Sí, por supuesto. Entonces, el pH va a ser el pk del buffer más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión de dióxido de carbono. Entonces, en una situación de acidosis metabólica, lo que está alterado es la concentración de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿eso qué genera? La disminución del pH. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo para tratar de llevar el pH a los niveles normales? Por un lado, la primera situación o lo que ocurre más rápidamente va a tratar de disminuir la presión parcial de dióxido de carbono a través del proceso de hiperventilación, por un lado, para poder restablecer, para que esta relación se mantenga constante y restablecer el pH a los valores normales, y si al organismo no le alcanza, va a tratar de alterar la concentración de bicarbonato, aumentándola para que el pH se restablezca. O sea, podemos dividirlo en varias etapas. En una primera etapa, donde el sistema respiratorio actúa y lentamente comienza a actuar el sistema normal. ¿Vale? Y en el caso de la alcalosis, entonces, sería todo parecido pero al revés. Parecido pero al revés. Entonces, si lo que tenemos que compensar es una alcalosis respiratoria, estaríamos ahí, tendríamos una bajada. Sí, y el pH cómo va a estar, si es inversamente proporcional, entonces el pH... Estará aumentado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Va a tratar de mantener esta relación, ¿cómo? Disminuyendo la concentración de bicarbonato para restablecer el pH a los valores normales. ¿Cómo haría eso? Un poco lo contrario que aquí, en lugar de reabsorber bicarbonato, excretar a bicarbonato y reabsorber a protones, ¿es así? Exactamente. ¿Vale? Y en el caso de la alcalosis metabólica, entonces, colocamos las flechitas en verde. Ajá, alcalosis metabólica. Alcalosis, me está diciendo que el pH está aumentado. Si digo metabólica, debido a un componente que altera la concentración de bicarbonato, que en este caso es directamente proporcional, o sea, lo va a aumentar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el organismo? Tratar de mantener esta relación bicarbonato-dióxido de carbono para que el pH se restablezca a sus valores normales. Primero, lo que va a hacer es la compensación respiratoria, que es la más rápida. Y inactivar la ventilación en este caso, ¿no? Ajá. En este caso, la señal sería la contraria. Vamos a disminuir la frecuencia respiratoria. Claro, para que haya más dióxido de carbono a nivel en el organismo. Entonces, esta relación se mantendría constante y el pH se restablece. En caso de que el organismo no pueda compensar solo con el mecanismo respiratorio, también se activa el mecanismo renal para que esta situación llegue a la normalidad. Para mantener nuestras proteínas, nuestras células excitables y nuestros niveles de oxígeno en los tejidos. Tan importante es el tema del pH, que tiene tantos mecanismos compensatorios y tantas formas de regularlo, por eso es importante para la vida, ¿no? Sí, tan importante es que nos quedó un poco largo este vídeo, probablemente. Bueno, esperamos que os haya sido de mucha ayuda. Un placer estar aquí con Noelia Argentina y nos quedan unos cuantos más. Estad atentos. Estad atentos.